No conozco la resolución, pero es importante que se lleve a cabo la consulta, ya expliqué por qué, a todos nos conviene, para que el ciudadano califique al gobierno, eso es lo mejor, porque es una forma también pacífica, legal, legítima, de dirimir nuestras diferencias. Entonces, hay una gran oportunidad, si no está de acuerdo, y así muchos otros millones que no están de acuerdo, a votar y para afuera al presidente. Lo que me llama la atención es que dicen que está todo mal, pero que no quieren. La consulta, ¿para qué se hace? No, si está mal, pues hay que corregir. Si yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme y aunque no me quieran, como ya fui electo democráticamente, me tengo que quedar hasta el final, lo quieran o no lo quieran. No, 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 si yo no tengo apoyo del pueblo, no puedo seguir gobernando, no se puede gobernar sin el respaldo del pueblo. Entonces, ojalá y establezcamos este método democrático, la revocación del mandato. Para que nadie se sienta absoluto, de manera pacífica, ordenada, legal, pues la consulta, que todos participemos. A favor o en contra, yo no voy a estar diciendo voten por mí, no. No, 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 no. Yo lo que quiero es que todos participen. A mí me interesa el proceso democrático, el que dejemos establecido este método democrático. Y que se convierta en un hábito. Y que cada tres años, si no funcionan bien las cosas, consulta. Para que así el pueblo siempre tenga las riendas de poder en sus manos. Yo espero que los conservadores, los fifís, los que se creen fifís porque tampoco son tan especiales. Pero que llamen a votar otro día.